Bien, buenas noches a todos. Bien, un partido ante León siempre es un partido durísimo. Para mí es un rival con hierarquía, muy bien trabajado. Y no importa dónde juegas contra León, es siempre un partido duro. Me recuerdo bien el torneo anterior, la partida que hicieron aquí, un 2-2, y León perdiendo muchos goles. Bien, entonces, sabíamos que era un partido duro, y Saigo sinceramente satisfecho con la producción del equipo. Creo que damos un paso interesante en solidez defensiva, buena partida de Jamón, nos dando una seguridad interesante. Luis también ha hecho una partida muy correcta. Mejor importante en el gol de León, es verdad, pero es así, estamos construyendo el equipo, es un equipo que necesita tiempo. Por veces no encontramos como esta semana, no tenemos tiempo a entrenar. Prácticamente jugamos, descansamos, jugamos. Pero así que encontramos tiempo, y así que todos los jugadores estén a la disposición, creo que vamos a ver una versión bastante fuerte de nuestro equipo. Yo pido un voto de confianza a la gente, es tener un poquito de paciencia. Hacemos un cambio importante, siempre que se cambie el director técnico, muchas cosas cambian. algunas diferencias ya están dentro de la cancha, pero hay que tener buena voluntad para mirar las cosas buenas que estamos haciendo. Vivo a mi equipo muy agresiva, marcando presión el tiempo todo. Un equipo que tiene generado mucho. Otro día vi una estatística interesante, que somos el equipo que más genera situaciones de gol. es una, sino la que menos cede oportunidades a los rivales, pero el problema nuestro en este momento es que tenemos pocas situaciones, pero los rivales están marcando, entonces la eficiencia o nuestra falta de contundencia en generando o no oportunizando muchas situaciones al rival, pero salir con el cierre en placar es muy, muy importante. Pero sinceramente son ajustes que con los tiempos vamos a encontrar, no tengo duda, la mejor versión de la América está por venir, entonces que la gente tenga un poquito más de paciencia, la certeza de que el grupo está en el camino correcto, cito el grupo muy enfocado, con muchas ganas de escribir una historia diferente en este torneo, pero desafortunadamente empezamos con muchas bajas, con voladores en la selección, regresaron de selección en algunas lesiones, viene la Leeds Cup, también, nuevamente una lesión importante de Henry, de Seba, de Néstor, y aún estamos juntando fuerzas para cuando lleguemos todos muy fuertes, este grupo es muy, muy fuerte, siento que vamos, estamos mirando mucho la liguilla, es ahí que tenemos que estar muy fuertes, tal vez no estamos empezando como queríamos, pero vamos a terminar como queremos. Sinceramente, creo que aún no vamos a estar en nuestra mejor forma, siempre la mente es estarmos mejores que el partido anterior, entonces, mi expectativa es jugar mejor que hoy y no que juguemos más, pero para mí tenemos que seguir avanzando en muchos puntos, pero no nos vejo con posibilidades de estar listos tan rápido, porque sé que Henry necesita un poco también de tiempo para estar en su máxima forma, aún no está entrenando, pudiendo hacer todas las acciones intensas de cómo queremos, Jonathan viene de mucho tiempo, entonces, tenemos que tener cuidado para que no se lesionen nuevamente, el propio Cáceres va a regresar, pero tenemos que tener un cuidado especial, pero los que están jugando están bien, entonces, Ramón acabó jugando también un gran partido, Jonathan viene muy bien, un gran partido, Richard entró muy bien, se deja retomando su mejor nivel, Brian Rodriguez, la mejor versión que con esto de Brian está presentando ahorita, Julian sigue en alto nivel, Diego para mí echa tres buenísimas partidas muy intensos, Luis ha presentado buenas cosas hoy, Isga sigue el central que conocemos, entonces, tenemos cosas buenas, cosas muy buenas a venir por la frente, pero tal vez no en siete, diez, diez, pero un poquito más frente vamos a ver una América muy completa y muy fuerte. Gracias por ver el video.